Como dice, el grito de guerra, ¿dónde están los latinos? Es uno del 6-4 del modelo Impala, dando la tabuel por la gran manzana, descapotable y sonando el Ponda, vivo que los polis los acabo de ubicar. Bajo perfil, con de todas las moñas que no tenemos 10. Ninguno toma coima y no quiero darle kill, rodemos de aquí en un Wimashill, el papá te te había visto. Desde hoy, tu vida no será igual. Desde hoy, tu vida no me va a cambiar. Porque soy ese guay que te va a encantar. Vente conmigo y verás lo que va a pasar. Mi maquilón está shinin', esto es lito pa'l fighting. GSF, me maquila el fucking bad boy. Te vao ahí pa' encima en zapatillas con la niuera. Yeah, yeah. Desde hoy vas a sentir el amor de un shantai. Está yendo relación, prenderemos de la mata. Tu pie no va a temblar cuando sienta mi fuerza. Y que mi boca te besa. A mí no me interesa con tu ex el pa' boleto. Dile que venga completo, que se la meto. Maquilón no está creyendo en nobody. Yo lo que quiero es comerme tu ese body. Baby, pásame el blunt. Yo soy un chico bueno, pero con armas de matón. A lo hacer persecución. Y cuando hacemos el amor, tremenda sensación. Desde hoy, tu vida no será igual. Desde hoy, tu vida no será igual. Desde hoy, tu vida no será igual. Desde hoy, tu vida no va a cambiar. Porque soy ese boy que te va a encantar. Vente conmigo y verás lo que va a pasar. OK, OK, OK. Su cuerpo me atrae como si fuera miel Una probadita yo quiero tener Me acerco y le invito a ver si quiere beber También tengo la santa por si ella quiere prender Olvida que el pasado vive el presente Mienta lo recuerda que el paso va a la siguiente Conmigo a vivir, baby, algo diferente Masión en una playa, el ave que me da al frente Dormirás con Gucci y te despertarás con Fende Ese es tu futuro, de ti depende De este boy, tu vida no será igual Desde hoy, tu vida la voy a cambiar Mami, soy ese boy que te va a cautivar Vente conmigo, no olvidarás lo que va a pasar Viene mi team, eso es un crimen Muchos efectivos por tu booty exigen Pero desde ayer todo eso cambió Te saco de la tripe pero el que no vio Perdió y se jodió, ahora perteneces al Fede Boy Boy Tú pides lo que sea que ahora mismo yo estoy Fulletea Wendola con todo mi Convoy Si se forma el Boy Boy, me doy y me voy Porque preso no voy Once the five, five, five Mami, yo no pierdo el time, time, time Siempre doy high, 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 to rule No lo niegues, sé que te gusta mi vibe Juega a Bebo Boy, le doy toda la night No revisa el celular si no está listo pa' cry Y a él le gusta ride, mi rodeo está en Skype Y tú la estás creyendo como Bobo con el ice Ella te está quemando y tú no sabes nada Juega a Bebo Boy, yo la tengo en bruja Juega a Bebo Boy, yo la tengo en bruja Desde hoy, tu vida no será igual Desde hoy, tu vida la voy a cambiar Mami, no me puede chifiar Mami, soy ese boy que te va a cautivar Vente conmigo y olvidarás lo que va a pasar Desde hoy, tu vida no será igual Desde hoy, tu vida cómo va a cambiar Porque soy ese boy que te va a encantar Vente conmigo y olvidarás lo que va a pasar Yo R. West, Madkila El Fede, Once, Seven Records Yo MC Vox Jonstop for life, este es mi life El patio afligido Yo Dimensions Yeah, yeah Panamá 507